Ellos dicen que les han pasado muchas propuestas. Pero, ¿por qué no las publican? ¿Cuál es su tesis? Que no querían modificar la ley. Y lo hemos visto hoy. Porque hoy se trataba solo de tomar en consideración la única propuesta de los grupos que apoyamos a la ley para intentar arreglar ese problema. Claro, si tú reconoces o no reconoces el problema, es que estás fuera de la realidad, pero el problema está ahí. Y si no haces una propuesta para arreglar el problema, eso roza la irresponsabilidad. Y nosotros no hemos querido ser irresponsables y hemos querido arreglar el problema. La posición de Unidas Podemos roza la irresponsabilidad. Sí. Sí. Es decir, el no reconocer el problema y no poner encima de la mesa una solución, ¿qué es, entonces? Y hacer las intervenciones como la que han hecho hoy. Porque hoy han mentido descaradamente. El Partido Socialista no ha pactado absolutamente nada. Ni con el Partido Popular ni con Vox. Ha puesto encima de la mesa una propuesta para arreglar el problema no deseado de esta buena ley. Segundo, el Partido Socialista, con su propuesta, no vuelve al código penal de la manada ni de lejos. Porque no hemos tocado para nada ni una coma del artículo que se refiere al consentimiento. Hemos acotado la horquilla de las penas y hemos hecho que tenga una pena mayor el delito que es más grave. Punto. Por lo tanto, sin mentes, está siendo, cuando menos, irresponsable, por no decir, impresentable. No.